Restaurante Barra Vieja Lo invitamos a saborear pescado, zarandeados, sopas de mariscos, cócteles, ambiente 100% familiar antes del segundo muelle de la Laguna de Tuzpan El representante de la colonia, Ignacio Manuel Altamirano, Roberto Castillejo Baena dio a conocer que a partir del próximo sábado se colocará una mesa en el módulo de la colonia para que la gente que tiene lotes ahí acuda y se les pida la constancia definitiva mediante la cual acredite que tiene la posesión del terreno y el Invisur inicie el trámite de sus escrituras Toda la información completa en la edición impresa de hoy en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad Recuerde, el diario de la tarde Voy, yo regreso Voy